¿Dónde está el mercado? Esco, ¿verdad? Hola, vengan aquí. Mi selección es muy buena. Tengo una cartera, un callor, un anillo y una colsera. ¿Me deja ver un collar? Claro que sí. ¿Cuánto cuesta el collar? El precio es 60 pesos. Esplocado. ¿Le puedo ofrecer 50 pesos? Bien, le dejo el collar en 40 pesos. Perdóname, ¿cómo llego al restaurante? Sí, conozco donde está Van Der Etcho. Está allí. Gracias. Bienvenidos. ¿Qué decías, Tere? Hola. Quisiera más chivas, más de agua. Y a mí... quisiera unos corridos y un vaso de agua. Muy bien. Progreso en un momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es delicioso! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias.